¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de Spyro Reignited Trilogy. Chicos, seguimos en el año del dragón, el tercer capítulo, el tercer juego de la primera trilogía de Spyro. Y bueno, estamos en la última zona y tenemos ya cuatro niveles al 100%, el nivel en el que estamos y alguno más. Vale, vamos a ir primero a Islas de Cristal, creo que es uno de los que teníamos ya hecho, exacto. Y el siguiente sería este de aquí, Ruinas del Desierto. Vamos a entrar y vamos a ver qué tal se nos da este nivel. Ya sabéis, consiguiendo 100% de todas las gemas, todas las cositas. Pregunta Joel Castro Turnes, ¿habrá una quinta temporada de Stardew Valley? No. Vale, matamos aquí a los escorpiones y vamos a hablar con el ratatopo este que está aquí. Hola, tú debes ser Spyro. He oído a mucha gente hablar sobre todo lo que has hecho. ¿Podrías ayudarme a buscar a mi novia Tara? Salió a explorar la tumba del golem de piedra y no la he visto desde entonces. Entraría yo mismo a la tumba a buscarla, pero está llena de escorpiones. Vamos, que eres un cagao, en resumen, y no te atreves a entrar ahí a rescatar a nadie, ¿no? ¡Qué cerdo! Bueno, gente, vamos a matar por aquí a... No sé qué ha pasado con los controles. Se le ha ido un poco la pinza. Vale, tenemos aquí otra vez un cofre de estos chachihuachis. Vale, vamos por aquí. Muy bien. No, por favor, no me digas. He saltado sin darme cuenta de que salía el fuego ahí del suelo. Le he cagao ahí, ¿eh? Vaya castaña, gente. Vaya castaña. La he liado pardilla. Vale, ya estamos aquí. No sé cómo me ha salido eso, pero me ha salido. Tampoco sé cómo vamos a llegar a esa mano, pero ya sé dónde está la llave. No me dan la gema de... Esto, gente. Vale. Ok. Tenemos que subir más arriba, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Te recomiendo el juego Detroit Beacon Human. Ya lo hemos jugado, Happy y yo. Está muy bien, muy bien. Ya tiene su tiempito, pero está genial. Sí, señor. Buena recomendación. Buena recomendación de juego. Vale, vamos a ver. Creo que tenemos que ir hacia allá. Es bien. Vale. Me gusta este nivel, ¿eh? Interesante. Nelly. Como la laca del pelo. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? ¡Ojo! La llave. Ah, podemos subir por aquí. Menos mal. Vale. Vale, vámonos. Tenemos que subir aquí arriba. Y creo que también va a ser desde aquí. Creo yo, ¿eh? Vale. Hemos dicho que eso ya lo tenemos. Tenemos que ir, fijaos. Allí enfrente. Vale. Vale. Vale, tenemos esto. Vamos allí. Vale. Vale. Desde luego. Vale, ¿qué tenemos que hacer, gente aquí? Vale. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me ha dado, eh. Me ha dado el muy asqueroso. Vale, Pit. Bueno, a ver. Espero que hayamos pillado todo lo que hay ahí dentro. Y que no nos hayamos dejado nada para atrás. ¡Vaya, Spyro! Seguro que te alegras de verme. Resulta que me sé la contraseña para abrir la puerta de la tumba del golem de piedra. Pero parece que ahora mismo no me acuerdo de ella. Tú ya me entiendes. Toma, para que te acuerdes. Muy bien. La contraseña para abrir la puerta de la tumba es... ¿Estás listo? ¡Crédulo! Crédulo, dice. ¡Qué tío más asqueroso, eh! Vale. Tenemos todo, eh. Perfecto. No. Vale. ¡Eh! 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 Se ha pasado un poco, ¿eh? ¡Casador de mariposas! Vale, ¿por aquí qué podemos conseguir? ¡Uy! ¡Vámonos para atrás, gente! ¡Que aquí nos hemos dejado cosillas! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Ojito, eh! ¡No! No quería subir. ¿Qué hay aquí? Por cierto, en Ruinas del Desierto tenemos algún punto de habilidad. ¡Destruye todas las algas! ¡Mmm! ¡Interesting! ¡Eh! ¡Vale! 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 ¡Ojo, eh! Vale, un alga, ya lo he pillado Ok ¡Ups! Me dan, ¿eh? Como me disparen, me dan ¡Uy! Vale Es que no sé cómo me pueden dar, gente No sé cómo esquivar eso, eh Tengo que darles de frente Vale ¡No! ¡No! Cambiamos de dirección, gente Bien Bien Seis Vale, tenemos todo, eh Todas las gemitas Vale Siete Me queda uno Where are you, my friend? Está ahí Perfecto Vamos a cargarnos algas, gente Es lo que falta Para hacer el logro Pim, piribiri Pim, pim, pim Dos Tres Cuatro Cinco ¿Hay más por aquí? Sí Punto de habilidad obtenido Perfecto Vámonos Vámonos ¿Puedes montar en la manta? Vale Vámonos Vámonos ¡Yuh! Nos falta un huevo Es el del final del nivel Y ya lo tenemos todo, eh Madre mía, gente Que vaya lío Que me estoy montando yo solo aquí Vaya, vaya Mira por dónde Vienes a explorar la tumba Cuando yo ya he hecho La parte difícil Llevo todo el día Pulsando interruptores Y moviendo cajas Y tú llegas como si nada Para llevarte el tesoro Bueno Pues puedes quedártelo No es más que un asqueroso huevo Vale Estamos, gente Las seis Seis de seis Nivel completado al cien por cien Además tenemos el punto de habilidad No está mal En dieciocho minutitos Nos hemos pasado el nivel Al cien por cien Vamos ahora a por el siguiente Y bueno, gente Pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Como siempre Dadle al like Y mañana nos vemos Con más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!